¿Qué te siento? Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Yo soy Mauro Ramos, coordinador de prensa, difusión y marketing de la Fundación Optima y Discapacidad Tucumán. Son las 10 y 10 de la mañana en Argentina y tenemos, y ¿por qué aclaro en Argentina? Porque tenemos una invitada más que especial y es un honor para nosotros contar con alguien de España. Ella es María Merino, es directora en Ciencias de Educación, licenciada en Psicología de la Universidad de Burgos, licenciada en Psicopedagogía con Especialidad Clínica y Educación de la UNED, es directora técnica del programa Bebé Miradas de la Fundación Miradas de Optimo Burgos, directora de APITEA en Optimo Burgos desde 2006, y también es colaboradora en el libro Autismo, ¿Cómo intervenir de la infancia a la vida adulta? junto a Víctor Ruggeri y a José Luis Cuesta Gómez. También tenemos el honor de contar con la licenciada Celia Gerardi, que ella es licenciada en Psicopedagogía y es fundadora y presidenta de nuestra Fundación Autismo y Discapacidad Tucumán. Bueno, quiero saludar particularmente a ustedes dos y también mandar un saludo a todas las personas que se van conectando, están mandando saludos, Cintia Navarro nos dice buenos días, Eli Ramírez nos saluda desde Tierra de Fuego, Tierra de Fuego, Mari es un lugar al sur de Argentina, muy hermoso, Natalia Palomo nos dice buenos días. Gracias, bueno, invitar a todas las personas que se vayan sumando a que dejen sus preguntas, que esto no va a ser nada coloquial y ni mucho menos, esto es una charla, una conversación, y bueno, sus preguntas las vamos a estar leyendo, así que bueno, desde acá mi lugar como moderador, y les doy la palabra a, bueno, Celia, María, bienvenidas y siéntanse como en casa. Muchas gracias por la presentación, Mauro. Celia, te cedo la palabra. ¿Tenés el micrófono apagado, Celia? Ahí está. Ahí está. Bueno, antes que nada, agradecerte, María, bueno, la aceptación a este conversatorio, que lo venimos haciendo ya de manera habitual desde nuestra Fundación Autismo y Discapacidad Tucumán, realmente para nosotros es un lujo, un placer tenerte desde allá, desde Burgos, España, y bueno, nos conocimos en mi visita por allí, donde fuiste mi guía turística de alguna manera, y me fuiste orientando, mostrando, enseñando, me vine cargada de bibliografía de allá, realmente, bueno, fue un placer. Y hoy, más que nunca, el tenerte acá, por más razón, así que creo que te vamos a sacar el máximo de provecho. Así que, bueno, un gusto. Acá, bueno, como bien decía Mauro, son las 10 y 10, ayer deben ser las 15 y 10, una cosa por el estilo. Hay cinco horas de diferencia. Y bueno, un poquito que nos cuentes. La idea nuestra de este conversatorio es sabemos que ustedes son una fundación, creo que del año 99. ¿Puede ser, María, que nos cuentes un poquito de la fundación donde vos estás trabajando? Sí, Autismo Burgos es una asociación que se fundó por familias hace ya 35 años, bueno, 36, y realmente lo que hicieron al principio fue juntarse tres familias porque no había nada, ¿no? Era cuando empezaban los movimientos familiares en España, había dos precedentes en Madrid, la asociación APNA, que fue la primera, que la fundó Isabel Bayonas, que creo que sí que es conocida en Latinoamérica, y en Burgos pues se juntaron tres familias y consiguieron un espacio en una pequeña escuelita que era una cesión temporal, pero que sigue siendo ahora mismo el centro educativo específico para personas con autismo y discapacidad intelectual y desde ahí pues fue creciendo la organización, ¿no? En un primer momento se trabajó todo lo que era la etapa de la infancia, la etapa de educación, y llegaban muy poquitos casos, muy pocos chicos fundamentalmente, casi ninguna niña y se les daba cabida pues a través del colegio, pero esos niños y esas pocas niñas que aparecían fueron creciendo y entonces se apalabraron programas de transición a la vida adulta y en 2006, creo, que se inauguró el centro de día, que era el centro que se hizo para las personas adultas y se consiguió también una cesión de una vivienda con 12 plazas, era una vivienda doble, 6 y 6, o sea, dos casas simétricas para poder acoger no solo durante el día y con actividades estructuradas a las personas con autismo más gravemente afectadas, sino también poder ir progresivamente generándoles una autonomía de sus padres que era la máxima preocupación, ¿no? Las familias cuando deciden aglutinarse y montar una asociación lo que piensan es que va a ser de mis hijos cuando yo me muera, ¿quién va a cuidar de ellos? Y, bueno, en España las leyes no permiten un modelo tan familiar, ¿no? Porque al final son 6 personas que están viviendo en una casa, son casas pequeñitas, no es un modelo residencial de aparcar a los chicos con discapacidad y de no seguir trabajando con ellos y no seguir potenciándoles, es un modelo que dignifique su vida a pesar de que tengan una discapacidad, ¿no? Ese es el modelo. Me veo ahí con muchas sombras pero, bueno, vosotros me veis bien, ¿no? Y con esa idea y con esa orientación pues no hay una subvención de los 365 días pero, bueno, pues lo que se ha ido es desarrollando programas según llegaban las necesidades o se podían anticipar. Siempre la idea de estas familias era anticiparse, o sea, no pedir cosas para sus hijos sino también para el futuro de sus hijos y para personas dentro del especialismo que tuvieran otras necesidades y de ahí también pues surgió el programa que yo dirijo que es el programa de apoyo psicosocial y el programa Bebé que es el último programa que ha surgido junto con la intervención realmente temprana antes de los tres años que es un programa de detección temprana que estamos desarrollando con la ayuda del Ministerio de Autismo España y del Ministerio de Familia a nivel nacional porque el pilotaje de ese programa de cribado se ha hecho en Burgos y yo sí que me gustaría enseñaros el programa de cribado porque igual en Latinoamérica sí que tenéis como modelos aunque diferentes porque muchas veces la atención a personas con autismo es una atención en la infancia y luego tenéis que cambiar de profesionales y no hay esta idea como de trayectoria a lo largo de toda la vida ni tampoco de montar recursos que permitan a las familias sentir que cuando ellas falten saben pueden imaginarse perfectamente cuál va a ser el curso del desarrollo pero sí que hay cada vez entiendo que Autismo Tucumán también trabajáis un poquito así Celia con este concepto de trayectoria a lo largo de toda la vida y de alejarse un poco de la privatización de los servicios muchas veces uno se lo plantea como profesional el trabajo para sacar adelante proyectos que nosotros somos una junta directiva en la que la mitad son profesionales y la otra mitad son familias el peso de las familias siempre es más importante a la hora de tomar decisiones sobre el futuro de algún proyecto de la organización pero sí que el desarrollo técnico el peso está más centrado en los profesionales y como profesional que formo parte de esa estructura que es Autismo Brugos en la que somos muchísimos yo tengo muchos compañeros sí perdón no quería irme sin hacerte esta pregunta al respecto ustedes como nosotros sostenemos siempre de que la familia es el primer eslabón dentro de toda esta estructura que va a ser el abordaje desde la niñez hasta la adultez y es el primer eslabón dentro de la cadena interdisciplinaria sabemos perfectamente que nosotros sin la familia no somos nada ni hacemos nada bien porque nos centrimos de las familias y siempre esto es recurrente pensar de que hay un factor común más allá de crucemos el charco como quien diría estemos en otro continente la gran preocupación de los padres es que va a ser de mi hijo cuando yo no esté ahora bien así como nosotros tenemos acá en Autismo Tucumán Autismo y Discapacidad Tucumán un equipo interdisciplinario de muchísimos profesionales de diferentes profesiones estaría bueno que nos comentes un poquito quiénes son los que integran ese equipo interdisciplinario dentro de lo que es el trabajo de ustedes ¿no? Muy bien pues mira así os comento a ver nosotros ahora mismo somos una organización que opera en una ciudad pequeñita es una ciudad abordable que puedes ir caminando a todas partes y dentro de la ciudad en los servicios tenemos más de 250 personas con autismo de las cuales 150 son personas con autismo sin discapacidad intelectual pero en los entornos rurales porque la provincia es muy extensa y entonces al principio sí que tenía que venir cualquier persona con autismo de un pueblo tenía que venir a la ciudad y a veces eso era una hora y media de coche tenemos un clima pues muy frío en general en el invierno y a medida que iban apareciendo casos en los entornos rurales hicimos una apuesta por dar esos servicios también en los entornos rurales y empezar la rueda o sea dentro de que se compartía la visión los objetivos las herramientas el trabajo las ideas en esos entornos rurales entonces tenemos tres delegaciones digamos que autismo burgos son como cuatro delegaciones una en la capital y otras tres en diferentes puntos estratégicos del entorno rural para poder dar servicio con la mayor equidad posible que también es un poco la demanda que hay a nivel nacional porque hay muchísimas diferencias si tienes un hijo con autismo en Burgos no es lo mismo que si tienes un hijo con autismo en una provincia en la que ha empezado la trayectoria asociativa en 2010 que las hay y también depende pues de políticas económicas del trabajo que se haya hecho con las organizaciones nuestra entidad trabaja mucho con los hospitales con los departamentos de salud de pediatría con los colegios con las escuelas infantiles con las universidades con el tramado empresarial de la ciudad con todas las empresas con los sistemas de vivienda y con la conexión comunitaria o sea es como que ha extendido una serie de tentáculos en los que toda la ciudad de alguna manera sabe lo que es el autismo y conoce cómo tiene que dirigirse a una persona con autismo por ejemplo en la ciudad hay pictogramas y en los entornos rurales donde hay delegaciones también se han hecho pictogramas dentro del contexto comunitario como para facilitar el aprendizaje visual de las personas de los ciudadanos de todos los ciudadanos esta es un poco la visión para afuera y dentro en el equipo lo que es el equipo directivo está formado fundamentalmente por gente que viene del ámbito de gestión del ámbito del derecho de la legislación o sea que conocen bien todas las leyes que vayan a permitir pues ayudar a tener garantías de equidad de igualdad apoyos sociales apoyos económicos pero que estén bien gestionados porque nos pasa como en Argentina nosotros las familias reciben una ayuda de dependencia a través de los servicios sociales se valora a sus hijos y pueden decidir dónde o sea si se quedan las propias familias el dinero o si lo invierten en recursos ¿no? entonces claro no es lo mismo que tú inviertas en recursos que te van a garantizar no solo la atención en este momento sino el desarrollo de apoyos a lo largo de toda la vida que lo inviertas en recursos privados hay gente que lo prefiere invertir en recursos privados pero es muy poco probable que si tú tienes un hijo con autismo en Burgos esa sea tu primera lección porque cualquier padre es consciente de que la vida y más en esta época distópica de pandemia pues más conscientes somos todos de que hoy estamos aquí pero mañana igual ¿no? y sin embargo necesitamos tener unas seguridades una proyección y un sentido de trascendencia los profesionales entonces son del departamento pues de gestión que sería por ejemplo la gerente la responsable de contabilidad y luego son los responsables de los diferentes servicios esto sería el equipo digamos directivo es un equipo muy horizontal hay muchos muchos jefes ¿no? a veces dicen si es que somos jefes todos es que es muy o sea es una sensación un poco de estamos continuamente creando sistemas de coordinación pero es porque es una entidad muy horizontal pero en esta perdón no difiere demasiado de lo que es autismo y discapacidad tucumán acá vamos creando áreas de coordinación y a veces me preguntan ¿por qué tal área? ¿por qué tal otra? bueno por ejemplo Mauro es coordinador del área de prensa y difusión tenemos coordinadores del área de educación coordinador del área de salud coordinador del área social y a la vez también tenemos como vos bien dijiste o sea me gusta este intercambio porque realmente quiere decir que estamos sintonizando en la misma frecuencia también tenemos lo que vos dices sedes nosotros tenemos filiales en diferentes puntos estratégicos de acá de nuestra provincia en Tucumán donde vemos que hay mayor demanda y donde por ahí para los papás resulta bastante inaccesible dentro de su localidad poder acceder a los servicios de algún profesional que tenga entrenamiento porque también cabe destacar esto el entrenamiento que hay que tener dentro de lo que es el autismo eso es fundamental sí nosotros tenemos muchísimas formaciones pero continuamente y además se valora el espíritu de formación por supuesto alguien puede buscar formaciones por su cuenta yo por ejemplo recibí formación en Impact y una formación en PACT y quise profundizar porque me pareció súper interesante entonces hay veces que la formación es dentro de la propia organización hay veces que no pero dentro de la propia organización hay muchísima formación y desde luego nadie puede estar coordinando un servicio sin conocer todo lo que hay yo considero que bueno todo no lo podemos abarcar pero que hay unas prioridades de evidencia científica y de modelos que están funcionando que al menos de una manera escalar sí que hay que transmitir y que hay que aprovechar y que hay que incorporar en el desarrollo de servicios eso sí que lo hacemos continuamente como estás contando que lo hacéis vosotros sí que es un modelo similar así es y mirad contad un poquito que también esto nos interesa ya me interesó a mí oportunamente cuando estuve allí vos estás dirigiendo dos proyectos ¿verdad? que era lo que estabas comentando y cuando yo estuve visitando Burgos estaba recién de manera incipiente surgiendo el proyecto de Bebé Miradas ¿tenés algo para comentarnos acerca de este proyecto que vos diriges cuál es tu accionar cómo es la dinámica en qué consiste? Os voy a ayer estuve hablando en el diplomado que ha organizado la Fundación Garragan y entonces lo tengo preparadísimo entonces os voy a hacer una pequeña presentación que preparé para ellos y la voy a hacer más rápido pero para responder yo creo que visualmente al modelo del Bebé Miradas y si os parece pues comparto pantalla ¿no? Mauro lo tienes ahí ¿tú puedes acceder a toda la presentación? Sí ahí está compartida Vale fenomenal o sea que no la tengo que mover yo o sí Sí vos la vas moviendo a la diaposición Vale perfecto entonces por ejemplo ahí la veis entera ¿verdad? es que ahí os dejo de ver yo a vosotros Sí Vale perfecto bueno pues os cuento un poquito o sea esto surge porque vemos sobre todo los estudios de Amy Clean de seguimiento de la mirada y en los que Amy Clean ponía vídeos y buscaba si había diferencias entre la fijación en lo social y no social que al principio era una diferencia como muy 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 sencilla y ahora él ha cambiado el modelo y nosotros también la verdad y ya no diferenciamos tanto lo social de lo no social sino cuál es la trayectoria visual de bebés neurotípicos y cuál es la trayectoria que se sale de esa trayectoria como marco lo voy a explicar un poquito mejor con imágenes pero bueno todas estas personas han venido a Burgos y nos han formado de alguna manera en lo que es el desarrollo en los tres primeros años y nos han asesorado a la hora de montar un programa que implique pues al entorno al contexto que sea atractivo para el contexto que esto es una de las primeras cosas en las que se trabajó en hablar con los hospitales hablar con con pediatría dar formaciones hablar con familias hablar con escuelas infantiles o saber un poquito en el entorno qué sensibilidad había hacia las primeras señales de alerta de desarrollo hacia esa mirada poco triangulada poco compartida hacia esos gestos que se echan en falta de señalar y seguir la dirección del dedo o de hacer peticiones con la mirada y con lo no verbal en general y bueno basándonos un poco en esto decíamos Jolín hay muchísima investigación y hay muy poca práctica porque tenemos tenemos que mirar a Estados Unidos tenemos que mirar a Canadá pero en Europa en Latinoamérica hay muchos lugares donde teniendo el conocimiento no se está detectando tempranamente ¿no? de hecho hasta hace muy poco pues se pensaba que no se podía diagnosticar el autismo antes de los tres años es un trastorno del desarrollo las personas manifiestan síntomas en los primeros meses de vida los primeros seis meses es mucho más difícil de diferenciar pero cuanto más vayamos afinando cómo hacer esa diferenciación pues mejor y partiendo de esto pues nos planteamos un programa con unos objetivos en los que hubiera un diseño de investigación porque queríamos seguir aprendiendo o sea no solamente queríamos hacer una detección y dar acceso a la intervención temprana sino que queríamos que el propio proceso nos ayudase a mejorar esa detección porque somos conscientes de que en los primeros meses de vida en los tres primeros años detectar y diagnosticar es clave de hecho muchos estudios sobre el papel de la intervención hablan de que la verdadera plasticidad está en esos años y que las intervenciones previas a los cuatro años son las que realmente están resultando más eficaces ¿no? Entonces en base a eso nos parecía que no lo podíamos dejar pasar y dentro de la Estrategia Nacional de Autismo una de las líneas prioritarias era esa detección temprana y dijimos que fuimos capaces de ponerlo en marcha tuvimos la suerte de hablar con el hospital de tener muy buena relación con neuropediatría y empezar a trabajar conjuntamente que eso nos facilitó las cosas repasando existe ese creciente consenso de que hay un declive de los seis a los doce meses y de que mirando la mirada podemos detectar muy tempranamente y además existe un consenso pues de que una de las herramientas menos invasivas que podemos utilizar es el tracker porque al final es poner a los bebés frente a una pantalla de televisión miramos un poquito los estudios que existían y entonces vimos pues estudios en los que una parte de la pantalla era una situación social otra parte de la pantalla era una situación social estudios en los que se focalizaba más en la percepción centrada en el detalle estudios en los que se focalizaba más en la capacidad de anticipar hacia donde mira una persona mirando en la misma dirección que ella como por ejemplo las imágenes que veis arriba de las cajas transparentes esa mujer pues mira hacia un lado entonces se hace el seguimiento o no se hace y básicamente en base a esto pues nos empezamos a plantear cómo generar nuestros propios vídeos y cómo íbamos a evaluarlos una primera fase del proyecto fueron los casi tres años primeros ahora ya llevamos casi cuatro pero bueno dos años y medio la pandemia que nos obligó a parar las visitas al Baby Lab nos obligó también a reconvertir la intervención o sea porque éramos como conscientes de que si habíamos detectado signos de alerta y había niños bebés que tenían que pasar a intervención tres meses en la vida de otras personas tres meses que estuvimos confinados aquí en España completamente no es nada pero tres meses en un bebé de diez meses es muchísimo es un tiempo precioso entonces pues también esto nos obligó a trabajar con modelos que permitieran la intervención a distancia con los papás y a reforzar aún más pues el modelo de intervención basada en desarrollar competencias en la familia no en no un modelo pasivo de tú eres dependiente de mí porque yo soy el terapeuta y soy el que sabe sino un modelo mucho más colaborativo la recogida la hemos hecho sí también para no irme del tema hay muchas cosas que te quiero preguntar de esto que estoy tomando notas realmente pero hay algo que dijiste al final en este tiempo de pandemia donde sabemos que bueno por supuesto que estos primeros meses de vida de un bebé son fundamentales tratándose de la neuroplasticidad y demás y sabemos que acá al menos en Argentina no se tiene elaborado un patrón del desarrollo a través del cual un médico pediatra pueda llevar a cabo un screening ¿verdad? entonces se van perdiendo un tiempo valiosísimo y concadenando esto encima el tiempo de pandemia donde nos tienen recluidos y donde el terapeuta ya no nos puede asistir al niño ni hacer ese seguimiento del que vos estabas hablando ¿qué rol jugaba acá la familia? ¿cómo era el entrenamiento que ustedes le podían ofrecer a los familiares? pues mira nosotros luego voy a hablar de ese entrenamiento en la parte final de la presentación pero si quieres te dejo que te darás ¿eh? acá hay una pregunta de Isa Reina en relación a esto que estás diciendo que está muy bueno es si partimos que desde la mirada de un bebé desde su nacimiento ¿podemos hacer un diagnóstico e intervenir tempranamente o está entendiendo mal? pregunta Isa Reina Bueno a ver no es exactamente así pero la mirada normalmente está alterada eso no significa que no miren lo social o que no miren a los ojos sino que la frecuencia la intensidad con la que miran y el componente digamos participativo mentalista que tiene la mirada de una manera muy innata está alterado es decir los bebés sí pueden mirar y de hecho nosotros ponemos vídeos y miran a los ojos todos los bebés los TEA y los no TEA pero los TEA miran menos y eso parece que hay bastante consenso pero sobre todo cuando miran menos es cuando hay varias personas y hay un intercambio comunicativo o sea esa mirada en la que tú miras lo que a la persona que está hablando pero no solo a la que está hablando sino también a la reacción de los que están en silencio de los que parece que están fuera de la comunicación ese seguimiento ese screening ese movimiento de frisbee de la mirada que implica ir recogiendo información no verbal e interpretándola a un nivel muy instintivo es lo que está alterado pero por supuesto no puedes hacer un diagnóstico basado solo en la mirada el diagnóstico hay que basarlo en que hay alteraciones de la comunicación y la relación social y la mirada es una de estas alteraciones pero también la existencia de patrones restrictivos y alteraciones y o alteraciones sensoriales o sea tenemos que cumplir los criterios diagnósticos y entonces la valoración diagnóstica es mucho más compleja pero el traque nos sirve como un identificador de una alerta que sí que es muy significativa y que nos pone sobre la pista de aquí no podemos esperar hay que evaluar más más rápido e incluso ayer ponía Ruggeri una metáfora que me encantó tenía un dibujo en el que había una persona en la calle y había un edificio alto y estaba cayendo un piano y decía no podemos esperar a movernos cuando ya nos ha caído el piano y nos tenemos que mover antes de que caiga el piano entonces en la intervención temprana esto es así no podemos esperar a movernos cuando tienen un diagnóstico porque estos meses de vida estos primeros 36 meses son fundamentales y se puede cambiar la trayectoria del desarrollo entonces sabiendo esto cómo no vamos a intervenir no podemos dejar pasar pero no es que la mirada sea exclusivamente y poniendo una quincelada lo que me preguntaba Celia o sea yo por ejemplo durante lo que fue el confinamiento me estuve preparando la acreditación del PAC del Pre-School Autist Communication Training que es un modelo británico que se centra fundamentalmente en la idea que os decía en que las familias no pueden ser dependientes o sea no pueden tener una idea desde el principio de yo llevo a mi hijo a un terapeuta y va a hacer magia y mi hijo va a ir aprendiendo con el terapeuta sino de yo necesito saber cómo comunicarme con mi hijo y cómo tener una buena relación afectiva con mi hijo y por lo tanto necesito yo las estrategias entonces por ejemplo ese modelo no es que no se centre para nada en los bebés es que se centra en desarrollar competencias de los papás con sus bebés y entonces lo importante es poner objetivos a los papás no objetivos a los bebés que los bebés pues tienen que disfrutar en sus interacciones ese es el objetivo fundamental perdón María básicamente un poquito resumiendo para quien hizo la pregunta esto es como vos bien clarito lo explicabas es una señal de alerta más a tener en cuenta que dentro de este programa es fundamental y que por ahí no se lo consideraba y me hace gracia el ejemplo que ponía Víctor de la caída del piano porque he podido comprobar en varios pacientitos y en personas cercanas en eventos que acá sucedieron hace poquito que se derrumbó un cine y vos le preguntás y bueno y la gente que hacía y cómo se manifestaba ya te estoy hablando de personas más grandes pero cómo ellos hacen tienen una visión en túnel una percepción en túnel de lo que sucede ellos no se concentran en la generalidad no tienen una atención periférica ellos hacen foco en algo que les impacta y esto también imagino que traspolándola a los primeros 36 meses de vida también se puede notar cómo estos niños van dirigiendo la mirada en aquellas cosas que les llaman más la atención y donde además de dirigir le notas la intencionalidad de la mirada ¿no? si es una mirada que vos decís pero si está mirando pero está mirando o está viendo no sé si se entiende la diferencia y por ahí continuando la línea esta de las miradas y demás María Emilia Jugo que ya nos muchos vivos nos vienen siguiendo mandamos un saludo continuando con lo de la mirada pregunta si esto de la mirada también estará relacionado a la atención conjunta pregunta sí, sí totalmente claro o sea al final el seguimiento de la mirada intencional y que interpreta la comunicación del otro es atención conjunta es decir bueno tú miras allí y yo miro donde tú miras porque quiero decirte que comparto contigo un universo mental y esto es súper bonito ¿no? o sea es como mirar en la misma dirección es como enamorarse ¿no? o sea es como el precursor del enamoramiento sí es la atención conjunta es básica los estudios de Miklin al principio lo que él planteaba era una escena de quien teme a Virginia Woolf en el que Virginia Woolf estaba con su marido y con el amante y entonces había un cruce de miradas en el que se estaba compartiendo también el interés sobre un tema que no era sobre un objeto pero al final ese cruce de miradas sobre un tema o sobre un objeto implica la atención conjunta e implica el mentalismo ¿no? la capacidad pues como para compartir un sistema comunicativo común que no es el lenguaje y esto es muy importante ¿no? porque muchas veces los papás consideran que se van a comunicar bien sus niños si tienen lenguaje pero es que los casos de autismo e hiperlexia que hay personas que son premio Nobel de literatura como el frío de Gelinek con autismo nos hablan de que no tiene nada que ver o sea tú puedes tener muchísimo lenguaje expresarte muy bien con el vocabulario y no hacer y no comunicar lo que verdaderamente es importante para ti no conseguir tus objetivos de comunicación exacto otra cosa María esa atención conjunta que me encantó la la analogía que hiciste ¿no? es como estar enamorado mirar en una misma dirección en el caso de los neurotípicos se mire en una misma dirección pero sin perder todo lo que yo te decía esa atención periférica si hacemos un esfuerzo mínimo sabemos que alrededor nuestro hay sonidos podemos identificarlos es como que no nos abstraemos en su totalidad en el caso de las personas con autismo tienen ese déficit de la atención conjunta que es lo que conlleva indiscutiblemente al déficit en su socialización en la medida que vos tengas la atención conjunta estás socializando estás estableciendo un vínculo con el otro más allá de la palabra y me hace me resuena mucho el tema de la comunicación que vos también decías hay personas con Asperger que son grandes oradores utilizan la gramática full porque utilizan perfecto los antónimos parónimos sinónimos todo lo que vos quieras pero cuando terminan su discurso te quedás con la sensación ¿y este qué quiso decir? o sea la ausencia hasta del discurso pragmático ¿no? y la practicidad ¿no? quizás pasa lo mismo te hago esta pregunta con la mirada ¿a dónde estaba? ¿qué quiso explorar? ¿qué quiso direccionar? ¿a dónde miraba? ¿cuál era la intención de esa mirada? pues a ver a veces nos encontramos bebés que miran y piensas que hay una intención y además hay una o sea hay una comunicación pero se cumplen otros criterios o sea igual un bebé te comunica que quiere un coche para girar sus ruedas y eso lo comunica muy bien pero no te comunica nada más ¿no? no te va a comunicar cuando tiene miedo porque no identifica bien sus emociones o cuando tiene ganas de ir a hacer pipí porque no identifica bien su propia excepción y tampoco sabe cómo comunicarlo y entonces bueno pues o sea la mirada hay que mirarla también en un sentido más extenso no es solo un momento pero sí que es una señal de alerta muy clara cuando está alterada que no significa que cuando no esté alterada si se cumplen los criterios no hay autismo significa que en principio en el autismo sí va a estar alterada esta mirada y un poco o sea si queréis interrumpirme interrumpidme todo lo que queráis ¿vale? si no yo sigo el hilo de enseñaros el programa pues para que veáis que realmente lo que hemos hecho ha sido mucho seguimiento ¿vale? Mariano ¿sí? Sí yo quisiera rescatar esta cuestión de los modelos porque uno habla de modelos que lo toma de Inglaterra lo toma de Francia lo toma de Norteamérica y por ahí está esta cuestión bueno yo entiendo que como también conoces aspectos de la educación está esta cuestión de la complejidad entonces me parece muy importante resaltar muchos aspectos pero fundamentalmente la cuestión de un trabajo interdisciplinario y la cuestión de que esos trabajos vayan acordes a las demandas a las necesidades y a los contextos porque si no uno agarra un modelo de donde sea lo quiere aplicar a un determinado campo y no funciona entonces siguiendo esa misma línea la idea es construir hacer proyectos innovadores continuando esa línea Marina Frank Bobby nos dice bueno buen día y cómo se trabaja o cómo trabajan ustedes estos vínculos en el consultorio si existe algún tipo de estrategia específica vale a ver mira por ejemplo no sé si se refiere Marina específicamente a cuando se hace la intervención con los bebés y se les deriva o sea cuando se les detecta y se les deriva intervención porque ese es un momento muy especial porque es un momento en el que igual no tienen todavía un diagnóstico en firme pero sí que tienen ya la palabra autismo o problemas del desarrollo por la cabeza entonces es un momento muy delicado porque además de empezar con un modelo de intervención pues evidentemente tienes que crear un clima con la familia y yo he creado o sea yo he empezado intervenciones con familias a distancia en pleno confinamiento y lo que os puedo decir es que a mí me ha sorprendido que incluso de esta manera sí que creas un vínculo porque estábamos todos encerrados y el hablar y poder expresarte y a veces te tienes que salir del modelo porque no porque no puedes trabajar un día el modelo como tal porque ves que la necesidad primaria es tener calma poder responder preguntas que la familia se sienta escuchada que puedan expresar sus miedos sus sentimientos o sea el acompañamiento del duelo a veces es prioritario otras familias por ejemplo con estos modelos en los que hay una carga teórica para la familia que se le enseña cómo hacer juegos sensoriales o cómo promover y crear provocaciones comunicativas para favorecer la atención conjunta o la enseñanza de cuestiones concretas como que tu hijo comparta contigo o la atención o te enseño o te muestro o incluso te dé objetos estas enseñanzas son muy teóricas y muy técnicas y a veces hay muchísimo material para las familias y hay familias que esto lo llevan muy bien porque igual son más cognitivas y necesitan lecturas y aplican lo que leen y otras familias que esto les abruma y necesitan un modelo en el que se vaya más despacio te ajustas más a su propio ritmo y entonces dentro de los modelos de intervención temprana también hay diferencias y también hay veces que un modelo puede funcionar y otras veces que no y esto hay que negociarlo ¿no? o sea no estamos cerrados pero sí que es verdad que que intentamos pues explicarlo muy bien desde el principio generar un compromiso tienen que firmar también un consentimiento informado tiene que haber esa implicación de voy a participar o sea y voy a hacer un poco lo que me pides porque si no pues no funciona ¿no? y hay veces que no se ajustan al modelo y que la prioridad es hacer el menor daño posible y favorecer al bebé o al niño lo máximo posible pero la mejor manera es contando con la colaboración del entorno y del contexto entonces ese vínculo es un vínculo que yo no lo llamaría vínculo terapéutico aunque tiene un componente terapéutico sino es más bien un vínculo de compartir un compromiso y unos objetivos que al final son potenciar personas ¿no? los papás a sus padres y los terapeutas a los papás eso es lo que más cuento continuamos María continuamos con tu presentación vale perfecto bueno para que veáis o sea lo que lo que ofrece este sistema de cribado es un seguimiento muy continuado vale porque estamos viendo a los bebés casi cada dos meses y luego les vemos a los cada seis meses se va espaciando y lo hemos modificado hemos empezado en vez de a los dos meses a los cuatro y hemos añadido más meses los 42 y los 48 para aquellos que nos quedan en duda y el seguimiento para hacer la detección temprana pues no solo es el eye tracker vale que el eye tracker estaría aquí junto con el juego libre que se les graba ocho minutos de juego libre también utilizamos el edades y etapas el ccbs el aim el scq el mchat las herramientas que son más específicas de autismo las utilizamos menos porque están validadas y están diseñadas para edades no tan tempranas como por ejemplo el edades y etapas vale pero eso no significa que no nos interese recoger información del desarrollo típico y eso lo hacemos en los juegos libres y a través del eye tracker y una vez que hay sospechas pues sí que pasamos el A2 el módulo T el BINELAND y en ocasiones en las que tenemos una sospecha de que hay acompañada una discapacidad intelectual se administra el BILI y el PSI que es una herramienta para mirar el estrés parental se administra antes y después de la intervención temprana aunque la intervención pues en muchos casos continúa pues a lo largo de toda la vida no solo lo que es el programa vale entonces la idea global es utilizamos unos vídeos y el eye tracker pero el screening también se complementa como os he comentado la intervención se basa en las habilidades de los padres y la evaluación también se complementa con otras herramientas y después lo que hacemos es un seguimiento vale para resumir lo que os he comentado hasta ahora los resultados que hemos encontrado hasta ahora los hemos encontrado en base a estudios retrospectivos es decir cuando nuestros BDs ya han terminado el programa tienen más de 36 meses y se han determinado si cumplen criterios diagnósticos o no hemos analizado y comparado esos dos grupos el grupo que finalmente ha tenido un diagnóstico de TEA con el grupo que no ha tenido un diagnóstico de TEA y ahí lo que hemos hecho es ir hacia atrás y ver sus visualizaciones si vemos una visualización específica por ejemplo de un niño no TEA sobre una actividad que implica atención conjunta que esto es una pareja pues que me he saltado una pareja que están compartiendo un juego con un monito que es muy llamativo y en un momento el monito desaparece de la pantalla y cuando vuelve a aparecer es una sorpresa entonces comparten esa emoción de sorpresa y esa emoción de que sí que estaba que no ha desaparecido y lo normal es que el bebé vaya mirando y chequeando cuál es la emoción en los demás lo que hablábamos antes de la atención conjunta respecto a un objeto este es el momento que nos interesa y este es el cuadro que nos interesa a ver si hay esa triangulación de la mirada o no en este otro vídeo están haciendo cucutrás entonces claro mirar a la zona de la mirada va a ser frecuente pero lo que no va a ser frecuente es hacer esa triangulación lo que vamos a encontrar son unas miradas un poquito más dispersas en los niños con TEA los nuevos vídeos los hemos diseñado en base a otras cuestiones por ejemplo en este vídeo primero sale una pelotita bajando por ese objeto y después una chica saludando y después salen los dos estímulos a la vez después de que se han cerrado las puertas a cuál va a mirar primero cuál es más interesante cuál atrapa más la atención qué es lo que da más importancia al estímulo social o al no social o este vídeo en el que estoy jugando con un coche se choca una primera vez entonces eso es una sorpresa y luego vuelvo a jugar y luego paro para indicar que se va a volver a chocar y lo que intento es compartir esa emoción ya sabes lo que va a pasar estás anticipando te estás divirtiendo con mi juego y entonces en ese momento espero que me mires a los ojos o estos vídeos que son más simples y que nos permiten un análisis como más temprano en los que simplemente hay un apartado social y otro no social como una lavadora moviéndose o unas letras cayendo o un reloj moviéndose que son estímulos que sabemos que a muchas personas con autismo pues les atrapan ¿no? ¿qué prefieres eso? ¿no? eso o el estímulo social de niños jugando el análisis de los resultados nos indica que todos los bebés miran en algún momento a los ojos pero que hay momentos clave específicos que los diferencian y que además los niños que no tienen TEA miran mucho más ¿no? y eso serían pues las conclusiones de esa parte para analizar por ejemplo en edades y etapas en la trayectoria lo que vemos es que los niños con TEA tienen mucho más afectada la comunicación y lo socioindividual sería esa raya roja también tienen más afectada la resolución de problemas pero en el motor grueso hay un declive pero no lo tienen igualmente afectado en todos los meses hay un declive a partir de los dos años y lo que nos interesa es seguir teniendo esa información la intervención pues nuestros modelos a los que miramos y con los que hacemos adaptaciones ¿no? son el Denver el Impact el Pack y el Jasper pero como decía Mauro también creemos que sí que es verdad que el mundo anglosajón ha sido mucho más estructurado y por lo tanto nos vende modelos pero el mundo hispano tiene otros códigos también de comunicación y de relación social y nosotros tenemos que desarrollar nuestros propios modelos el foco es lo preverbal no utilizamos las tablets no utilizamos pantallas para estar con el niño sino que intentamos que la orientación sea siempre social o sea no nos puede sustituir en estos momentos tan claves una pantalla y el foco también claramente es capacitar a las familias para que generen esa orientación social este es un resumen como del modelo PACT que lo que hace es transitar a partir de las habilidades hasta el punto donde lleguen los propios papás pero transitando ideas que son muy importantes ¿no? como como colocarse para tener una atención compartida esta no es la mejor forma esta sería la mejor forma que sería justamente enfrente como generar una sensibilidad disfrutar con lo que tu hijo está haciendo seguirle seguir su mirada sus juegos su nivel de activación para generar situaciones de sincronía promover su iniciativa no ser directivo esperar ser capaces de esperar bueno estas serían algunas de las estrategias que se ayuda a los papás a identificar mediante un sistema de preguntas y de grabaciones de vídeos en los que son los papás los que interactúan con sus hijos y el terapeuta quien les ayuda a ver esos vídeos y a encontrar aquellas estrategias que ya tienen con las que ellos van de serie ¿no? y que son más positivas para desarrollar la comunicación y la interacción social el modelo impact es un modelo un poco diferente pero que tiene muchas cosas en común porque también enseña las esperas enseña la imitación pero va enseñando como colecciones mucho más específicas y también nosotros lo que hemos hecho ha sido no solo trabajar con las familias individuales individualmente sino hacer un entrenamiento grupal en el que las propias familias pues enseñaban y esto sería el modelo el modelo bebé ¿vale? entonces bueno si quieres puedes quitar la presentación y así lo he explicado muy rápido muy a grandes rasgos pero lo que a nosotros está clarísimo yo creo que lo fundamental bueno esto tomarlo en cuenta como que realmente es innovador porque era lo que yo te decía acá lo que está faltando por ahí en Argentina es y sobre todo en algunas provincias es este tipo de intervención temprana ¿sí? de intervención temprana por parte de profesionales médicos que son los primeros que están ahí al pie del cañón como quien dice recibiendo a este niño e interactuando con las familias donde por ahí no hay una escala de desarrollo que esto también hacía mucho en cartón por su Jerry al momento de un conversatorio que tuvimos y que si por ahí los profesionales médicos tuvieran una escala de desarrollo donde pudiéramos hacer un seguimiento de la mirada donde pudiéramos hacer un seguimiento en cuanto a la parte comunicacional ya sea no necesariamente lingüística sino el solo hecho de señalar el solo hecho de girar la cabecita cuando se lo llama son cosas que podrían ir por ahí uno tomando intervención de manera más precoz lo único que nosotros acá podemos trabajar es que en casos donde notamos indicadores más severos ahí sí es donde el especialista o el pediatra tiende a derivar pero no tenemos que llegar a estos estadios sino ustedes ya están poniendo esto en práctica como ya un modus operandi ya algo que tiene que estar siendo un hábito dentro de todo de todo este entrenamiento no entrenamiento sino intervención pediátrica ¿bien? cosa que esto nos ayuda porque nos ayuda a entender que en estos niños que la mirada es un mecanismo de comunicación es un mecanismo social y hay que ver la intencionalidad de la mirada como para dar ir dándole forma esto acá veía preguntas que te hacían psicólogas y estimuladoras tempranas porque el rol del estimulador temprano es aquel que interviene en los tres primeros años de vida cuando todavía no podemos hacer un diagnóstico de autismo porque no tenemos la cantidad de herramientas específicas entonces ¿qué es lo que tratamos de hacer? estimular aquellas áreas del desarrollo que la estamos viendo como que están medio flojas para que llegado el momento de un diagnóstico efectivo ese diagnóstico sea lo más entre comillas benévolo posible ¿sí? entonces por eso te decía creo que Marina Rank era una de las chicas que es estimuladora temprana y psicomotricista a la vez que es psicopedagoga y también estuvo dando una charla para los papás nuestros de la fundación ¿no? el rol preponderante también acá pediatra papás y terapeutas ¿no? si hablamos de triangulación esa sería para mí una triangulación perfecta y también sí yo quería agregar que bueno siguiendo con esta línea de las herramientas de los instrumentos Vanessa H nos dice que si bien los instrumentos de diagnóstico en su mayoría están estandarizados en población masculina si se le podría proporcionar o alguna recomendación sobre alguna fuente para indagar en población femenina a edad temprana eso por un lado y por otro lado Pame Pereira nos pregunta si además de la mirada ¿cómo se va trabajando el lenguaje niños con autismo que aún no lo tienen adquirido? vale mira pues hay una regla que es la regla del más uno que es hablar muy poco y de manera muy significativa o sea una de las cuestiones más importantes es que si tú a un bebé le hablas con vocabulario indefinido le dices ¿qué prefieres? ¿esto o esto? estas dos cosas para ese bebé se van a llamar esto entonces si el bebé no habla nada no podemos construir frases tenemos que ir a la palabra que verdaderamente es más significativa la palabra más significativa normalmente al principio es un verbo por ejemplo dame ¿no? o saltar o recoger y después en un nivel de mayor o menor significación serían los sustantivos vaso pero si nosotros nos dirigimos a un bebé tea que puede encontrar como Gunilla Gerland decía para mí las palabras eran ruido como que se mezclaba como si estuvieras moviendo un plástico y un montón de muebles a la vez entonces si construimos frases y le decimos a un bebé o a una persona con autismo y discapacidad intelectual que no sea verdad jolín pero mira lo que has hecho eso es ruido el no siéntate para eso no es ruido eso es claro y luego el ir aumentando ese lenguaje va en base de si ese lenguaje lo desarrollen pero lo primero lo primero antes de desarrollar el lenguaje como vocabulario es garantizar la sonrisa compartida la mirada compartida porque sin los cimientos la casa se nos cae y los cimientos no es lo verbal sino lo preverbal qué maravilla qué maravilla lo que estás diciendo porque realmente es así una persona con autismo y no son necesariamente con autismo no verbal pero vos lo comprobás a diario no podés darle más de una consigna y cuando esa consigna es muy ambigua es como un hilo que se va enredando entonces no te terminan de comprender o te toman la última parte o la primera parte pero toda la consigna en el medio es lo que ellos quedan haciendo un vacío entonces tenés que ser muy puntual y a veces yo les digo a los papás en consultorio y a los docentes cuando vamos a capacitar y trabajamos mucho con adecuaciones curriculares nosotros para niños con esta condición que den una consigna por vez no le podemos decir al niño mira tienes que ir al baño después vas a dirección a retirar el libro de actas y cuando vuelvas de pasada trata de hablar con la señora no porque lo enloqueces o lo primero o lo último pero es como vos dices mucho ruido y suena así a plástico o vidrios rotos entonces es lo atormentás y le generas una tensión psicológica que no era necesario y eso le genera presión le genera angustia le genera crisis hay otro componente que es seguir instrucciones entonces cuando tú estás enseñando a un bebé con autismo a seguir instrucciones hay que ser conscientes también de que no podemos dar órdenes que no estemos seguros de que va a cumplir porque si no le estás enseñando lo contrario a que tú le das órdenes y las hace o no entonces tienen que ser cosas muy sencillas el impact tiene o sea está muy bien descrito el capítulo que además ahora está traducido al español por autismo ávila que nosotros cuando empezamos a trabajar pues hacíamos las traducciones corriendo para las para las sesiones o sea íbamos como locos pero el impact lo explica muy bien y te dice si tú ves que va a coger agua pues entonces le dices coge agua le estás dando una instrucción pero que sabes que va a cumplir y entonces eso tiene un doble sentido que es te enseño a seguir instrucciones y a la vez te enseño vocabulario pero nos damos cuenta por ejemplo de que en el autismo verbal las personas con autismo verbales utilizan muchísimo los imperativos es porque les pedimos millones de cosas y aprenden a hablar en imperativo y luego eso hay que trabajarlo cuando ya son más verbales a que aprendan a decir perdona me lo das por favor pero claro se han acostumbrado a recibir tantas órdenes que igual también tenemos que seleccionar ¿no? ¿Cómo van? Última perdón perdón Mauro si no me habéis colgada ¿cómo van evolucionando en este proyecto? ¿qué impacto ha tenido dentro de la comunidad de ustedes? Pues mira tenemos una ciudad súper pequeñita y por ejemplo en Apitea que es el otro programa que yo dirijo que es el de personas con Asperger que cuando empezamos era 2007 había 8 y ahora hay 150 más los rurales y ya nos parece muchísimo porque es como un crecimiento de 10 15 personas anuales pues en el bebé se han diagnosticado 35 bebés en menos de 4 años y han pasado por intervención 52 es decir 52 tenían características que les hacían candidatos a una intervención temprana al final se ha descartado el TEA pero obviamente hay otras dificultades que están vinculadas también al desarrollo o a lo comunicativo y a lo mejor se ha descartado porque han mejorado mucho sus puntuaciones en el A2T y hay que hacer un seguimiento a largo plazo pero 32 bebés están diagnosticados antes de los 3 años esto a mí me parece de un impacto para esos 32 bebés y sus familias que además pueden o sea han tenido acceso a estas estrategias que son estrategias que hay profesionales que no conocen y ellos las conocen desde los primeros años de vida de sus hijos eso es brutal y luego el impacto ha sido enorme a nivel económico y social porque generar impacto con personas ancianas pues ya veis que cuesta más o sea que igual hay una enfermedad mortal que se carga a la población mayor de 70 y aún así pues en la sociedad no cuaja pero todos nos hemos planteado que hubiera pasado si esto afectase a los bebés y a los niños como en el flautista de Amelín pues cuando haces un programa de este nivel de impacto que el foco son los bebés el entorno se implica mucho entonces nosotros hemos tenido mucha financiación todos los años no nos ha faltado nos hace falta pues para poder desarrollarlo mejor más y llegar a más sitios y para hacer ahora una transferencia que con la Confederación Autismo España se está haciendo en otras partes de España o se está vamos preparando el hacer esto y la idea es llegar a todas partes ¿no? el tracker no es barato pero tampoco es súper caro que se ha comprado y además creemos que estas tecnologías cuanto más se desarrollan y más gente las demanda pues más baratas van a ser en el futuro y entonces en el futuro sí que va a poder ser algo implementado pero la parte más importante es la concienciación de los grupos de interés la concienciación social y tenemos el Baby Lab dentro del hospital eso es eso es brutal ¿no? o sea servicios sociales o sea una asociación de personas con autismo trabajando dentro de un hospital con sanitarios eso es un impacto muy fuerte ¿no? es una comunión es un maridaje realmente que ha tenido mucho impacto social hemos salido mucho en los medios hemos podido acceder pues a a becas nacionales a proyectos que con otras ideas pues no habíamos accedido o sea y luego las familias que se implican se implican desde el corazón de otra manera o sea no están ya desgastadas están diciendo quiero trabajar por el futuro tengo un proyecto con mi hijo exacto una familia desgastada donde no se le da la participación y donde simplemente hacen un tour terapéutico como digo yo porque tienen que salir de la psicóloga pasar por la fonodióloga luego tiene que ir a la terapista ocupacional llevando a su niño además de ir a llevarlo a la escuela y además de a la actividad recreativa que la mamá considera que lo va a ayudar a socializar entonces la mamá hace todo un tour terapéutico durante la semana y esto muchas veces lleva un desgaste un desgaste emocional un desgaste financiero y distinto es cuando se involucra la familia porque ya son parte de ¿no? pero la respuesta siempre es el principio es que el papá o la mamá tome conciencia porque obviamente está recibiendo digamos así una presunción diagnóstica de algo que todavía en nuestra sociedad es una palabra medio chocante ¿no? es decir estamos frente a un niño que probablemente pueda tener un trastorno global en desarrollo y los papás te dicen por eso algo Mauro te decía también hay que contextualizar en cuestión de educación en cuestión social y cultural y los papás te dicen que es un trastorno global y vos les decís bueno conoce la palabra autismo y es el impacto de decir no, no puedo creer y hacen todo un proceso de duelo que hasta que el papá o la mamá comienzan luego de la culpa y demás a retomar y a decir bueno, ya está ahora sí hay que poner las cartas sobre la mesa y ver por dónde empezamos bueno necesita de todo una red de contención y para eso estamos las ONG que es la fundación tratando de ayudar a esos papás en estos procedimientos pero con los involucrados se logran bueno magníficos resultados bueno son brutales yo creo que los padres con los que he trabajado intervención temprana que no es mi área o sea tenemos una compañera que es la directora del área de intervención temprana que es Tatiana que es buenísima pero he tenido la oportunidad de aprender muchísimo y he aprendido mucho mucho de las familias sobre todo humildad porque es que lo hacían increíble o sea es que aprendían las técnicas súper rápido y las aplicaban con mayor motivación es que nadie va a tener tanta motivación en el desarrollo de su hijo claro yo por ahí siguiendo la línea esta de los padres y demás algo muy particular que se dio con esta situación de la pandemia globalmente obviamente pero por ejemplo en la cana argentina estaba esta cuestión de las escuelas de educación que iba a pasar que no iba a pasar entonces yendo para el para esa para ese sector María Emilia Jugo nos dice una vez escolarizado el niño o niña ¿cómo se puede intervenir desde la escuela en cuanto a la mirada la comunicación y la participación de la persona? bueno o sea yo creo que de la misma manera lo que pasa que hay que hacer un entrenamiento fuerte también con los profesores o sea que hay que hay que hacer una colaboración y establecer alianzas y confiar muchísimo también en la propia experiencia que tiene toda la gente que se dedica a lo educativo ahí hay muchas diferencias también de itinerarios por ejemplo en Burgos está el colegio concertado específico de autismo luego hay niños que están en aulas estables que son aulas de integración hay chicos que tienen escolarización combinada que van al colegio concertado pero van a un colegio ordinario unos días en particular o dentro de las aulas estables también tienen un sistema un poco de escolarización combinada porque comparten algunas asignaturas o actividades más comunitarias con las clases ordinarias y luego están los chicos y chicas que están en el sistema educativo ordinario y que cuentan con o sin apoyos específicos con o sin adaptaciones de currículo o solamente con adaptaciones de acceso o ni siquiera con ellas entonces la variedad es inmensa dentro de esa variedad el papel de los profesores es fundamental pero igual en una clase ordinaria por ejemplo no es tan fundamental que el profesor garantice la comunicación o el contacto ocular porque muchas veces hay tantos estímulos que lo primero que tienen que hacer es reducir estímulos porque si no el alumno si mira a los ojos ya no escucha nada es como no filtro estoy escuchando todo lo que dicen mis compañeros y encima tengo que mirar a los ojos y como dice el grupo golpes bajos que igual no lo conocéis es un grupo español tenían una canción que era no mires a los ojos de la gente da mucho miedo mienten siempre yo a veces pienso madre mía que acertados con esta canción en esa experiencia sensorialmente es muy fuerte también la comunicación que puede dar una mirada entonces igual ese no es el lugar en las escuelas más pequeñitas en las aulas estables en los colegios específicos en el trabajo con los pedagogos terapéuticos o con los fonaudiólogos ahí sí ahí sí es un contexto para ponerse una nariz de payaso para jugar con música y con cosas que les motiven mucho hacer un seguimiento de mirada para hacer un veo veo en el que la dirección de la mirada sea importante hay mil formas de reconducir esto y de darles oportunidades o simplemente no responder o sea que la provocación comunicativa cuando te piden algo que les motiva mucho sea que te lo piden mirándote o sea cuando tú haces pompas de jabón y están esperando que vuelvas a hacer pompas de jabón pueden mirar al pompero te pueden mirar a ti si esperas te acaban mirando a ti en plan que te pasa como no me mirabas no yo no sabía no hace falta ni explicarlo es una contingencia estos conductores que en este programa de intervención de miradas es un programa que uno lo puede extender a lo largo de la vida ya desde el punto de vista práctico porque como decía acá había una de las preguntas cómo se puede trabajar con los chicos con TEA dentro de los establecimientos escolares a nivel áulico en cuanto a la participación la socialización y demás vos bien decís primero el entrenamiento a los docentes que es lo que vos sabés de que acá básicamente en nuestra provincia en Tucumán no se está recibiendo entrenamiento a los docentes sobre los trastornos del neurodesarrollo o sea no saben qué hacer con un chico con esta condición entonces prefieren dejarlo aislado risado en una esquina del aula porque es un niño de que no participa no hace nada pero cuando vos vas y das una charla una charla informativa y donde comenzás a involucrar a los docentes a los compañeros porque también no hay que olvidarnos de los ligamientos del bullying de los cuales son víctimas estos niños hay un cambio de actitud porque ya no lo ves como una cuestión cuco de que me espanta o de que puede ser contagioso porque te cuento hay muchos papás que han venido llorando y diciendo recibí la queja de una mamá que no quiere que yo siente a mi hijo al lado de ella porque se contagia porque hace así entonces estamos hablando de que el proyecto Bebe Miradas es un mecanismo que también desde el punto de vista práctico a medida que se va haciendo más grande se lo puede poner justamente y valga la redundancia en práctica a través de un mecanismo de comunicación como lo miramos nosotros claro como empezamos con otros servicios pues la verdad es que esa comunicación con los coles la tenemos continuo o sea de hecho tenemos programas de recreos dentro de los coles o sea los profesionales de autismo burgos van a los colegios y juegan con clases enteras en el recreo entonces incorporan no es un programa en el que digas vengo por fulanito es un programa en el que dices vengo porque es la clase en la que nadie va a jugar solo y voy a ser el profe guay y voy a enseñaros juegos que luego durante la semana vais a ir generando vosotros y evidentemente ese profesor conoce al alumno con autismo pero va a ir como de incógnito y para ayudar como a incorporar o sea puede ser una estrategia por ejemplo de inclusión educativa pero para que te dejen entrar en un cole o sea el cole no te tiene que ver como alguien que va a decirle lo que tiene que hacer porque es que eso no lo aguanta nadie y ahí es muy importante y a veces es muy difícil de controlar también el impetu de las familias porque a veces ante estas situaciones de bullying pues las familias están tan dolidas que se enfadan con el colegio y en realidad el trabajo tiene que ser tender puentes y yo entiendo que desde una situación emocional en la que están dañando a tu hijo pues es muy difícil ir y tener una comunicación asertiva y a veces ese espacio de traducción sí que es bueno que lo hagan los profesionales a veces sí además eso es la importancia de estas instituciones intermedias donde son fundaciones las asociaciones que nos acercamos a los establecimientos muchas veces a pedido de las mismas familias o de algún que otro educador que te dice necesitamos una charla porque tenemos tanta cantidad de niños que han llegado con este diagnóstico y no sabemos qué hacer entonces bueno ahí vamos todos los que estamos preparados como para hablar mínimamente en términos básicos y poder hacer una mínima intervención y esto va ayudando justamente a que se vayan a ver si cabe el término naturalizando esta cuestión del autismo en una sociedad que hay que mirarla de manera diversa porque eso es lo que somos y eso es lo que nos enriquece como nos enriqueció esta charla este conversatorio María realmente no queremos robarte más tiempo no sé si quedarán preguntas deben haber y te puedo asegurar que después de del cierre de este conversatorio la gente cuando se ponga porque queda colgado en los muros lo va a escuchar y van a seguir preguntando yo agradecerte tu tiempo ha sido riquísima la experiencia esta que nos estás compartiendo en cuanto al proyecto Bebé Miradas cuando estuve yo ahí era algo incipiente era un bebecito el proyecto y ahora bueno ya nos estás contando cómo se expandió Recuerdos de mis compañeros por cierto Celia que les comenté digo mira me han dicho esto de Tucumán y nada muchas gracias a vosotros Ha sido un placer y bueno Mauro queda algo por decir Bueno también hacerme eco de lo que dice licenciada Celia un placer me quedo con con esto de que de este paralelismo que marcaste entre trayectoria y privatización de servicios y de cómo este por ahí nuestra fundación Optima Discapacidad como fundación Optima Burgos van por la línea por la misma línea de intervención por la misma línea de esta de la trayectoria porque no se trata de trabajar con una familia y de pronto listo tener el diagnóstico chau sino de acompañar de estar al lado de escuchar y y también de donar muchas veces la palabra y de y de sostener con la mirada que es importante así que nada apostar como dije una vez más a modelos que dignifiquen que es fundamental y a estos servicios y que tengan una verdadera significación para las familias y para todo el equipo que está ahí y bueno también este agradecer por su presencia agradecer a todas las personas que se han conectado un día sábado a la mañana exactamente que no es menor este y bueno recordar que este vivo quedará guardado en nuestras redes lo vamos a compartir en YouTube también muchas gracias y bueno vamos a terminar el vivo y por favor María y Celia no se desconecten ¿sí? bueno muchas gracias y muchas gracias al público y a ustedes dos que no se desconecten